Ángel, escucha, si queremos invitados pata negra, tenemos que meterle a eso billetes, ¿entiendes? Tus billetes. Porque ya de gratis no quiere venir nadie. No sabes dónde he tenido que ir y lo que me ha costado convencer al de hoy. ¿Está ahí dentro? Sí, enseguida podrá verlo. La mente humana es un misterio, pero sin duda la mente más desequilibrada es la de este paciente. Sígale el rollo porque es peligroso. Suerte. ¿Quién anda ahí? Hola, Carlos, soy Patricia Conde. ¿Patricia? ¡Patricia Conde! ¡Un aplauso para Patricia Conde! ¡Cruza la pasarela guapísima! Ay, gracias, pero bueno, déjalo. Es que venía a invitarte a mi programa. ¿Quieres venir? Sí, sí, pero antes tengo que terminar mi gala. Están ya colocados en el escenario, preparados juntos, bombeando, bombeando, suavecito. ¡También misma Lichenoa! ¡Fuerte aplauso para ellos! ¿Por qué coño no puedo aplaudir? Mira, no puedo disimular más, Carlos. Dejaste de presentar OT hace 17 años. ¿Y con T de tarde? Se acabó. Ni supervivientes, que estás en el paro. Pero si vienes conmigo, al menos saldrás de aquí un ratito. Vale, voy a ir a tu programa, pero con una condición. ¡Que cantes conmigo, Rosa! ¡Canta conmigo, Rosa! ¡Vamos! ¡Canta! ¡You're up, living a celebration! ¡Todo el mundo! ¡Vamos! ¡Canta! ¡Canta! Es que no me la sé. ¡Canta! Carlos, guapísimo. Pasa, anda. No tengas miedo, que lo he medicado y ya está casi normal. ¡Buenas noches! ¡Guapo, guapísimo! ¡Venga! ¡Angelito! ¡Guapo, guapísimo! ¡Tú es la pasarela! ¿Nos vas a matar? ¡No, me no! ¡No se me va a matar! ¡Ah, lo hice por lo del psiquiátrico! Bueno, es un motivo. No, no te preocupes, yo voy a ir de temporadita solo. Voy a pasar unas vacaciones, me tiro un poquito de tiempo y luego ya me voy. ¿Y eso? ¿Cómo vais? ¡Qué guapa! Gracias. ¡Císima! ¡Pibón! ¿Qué dices? Tú también estás muy bien, ¿eh? Tú también. ¡Cruza la pasarela! ¡Vamos! ¡Venga! ¿Qué es eso que entras en el psiquiátrico tú por qué quieres? Explícanoslo. A ver, mira, la verdad es que estoy un poquito cansado de todo este tema ya. Faranduleo, friqueo, noticias fake, todo falso de la tele, mujeres que vienen por interés. Tengo un lío ya. Así que traigo una noticia. ¡Bomba! ¡Bomba! Es el sitio. Muy buena. ¿La queréis saber? ¡Claro! ¿Estáis preparados en casa también? ¡Claro! He conocido a una persona maravillosa. ¡Qué bien! ¡Enhorabuena! ¡Excepcional! ¡Qué guay! ¡Qué bien, tío! ¡Sí! ¡Qué bien, qué bien! ¡Y me he casado! ¡Toma ya! ¡Toma ya! ¡Qué maravilla! ¡Toma ya! ¡Venga al confetir! ¿Ella está tan buena como tú? Sí, está más o menos igual. Estamos más o menos igual. ¡Joder! Es que ese eres tú. ¿Necesitas otra pastilla? No, no. Bueno, si tienes una, dame la, pues me la voy tomando también. Me la voy tomando. Escúchame. Claro que soy yo, pero ¿quién va a ser? A ver, Patricia. Muchos años ya en esta profesión me he dado cuenta que yo me gusto mucho a mí mismo. Ya clarísimo. Como yo, no hay nadie. Así que he decidido casarme conmigo mismo, lo que es la sologamia. Soy un auténtico sológamo. Para los que no lo sepáis, es matarse a pajas, ¿no? Te matas a pajas. Me mato a pajas porque creo que las pajillas son necesarias en las relaciones. Aparte, a mi pareja le gusta mucho el sexo. Y a mí también. Como soy yo mismo, pues nos gustan los dos. Hostia, Carlos, ¿eh? Hostia. Muy normal no es nada de lo que estás diciendo, por mucho que lo estés vendiendo, como un éxito. Angelito, es totalmente normal. Lo que pasa es que esto ya lleva de moda en Japón muchos años. Muchísimos. La sologamia, vamos, está de moda. Por cierto, ¿queréis veniros a casa esta noche? Os invito a los dos. Os venís con vuestras propias parejas. Tú con la tuya, tú con la tuya, que sois vosotros mismos. Venís a casa, os metemos una celita y os enseño lo que es la sologamia. Bueno, me parece buena idea, ¿no? Yo tardaré un poco más que ella en llegar, pero iré. Muy fenomenal todo. ¿Por qué no llevamos a tu doctor y le decimos que venga a buscarte? Que te veo un poquito inestable. ¿Qué doctor? ¿Tu doctor? Oye, vamos a ver. Chicos, que os quede claro una cosa. Yo al psiquiátrico voy cuando me da la gana a mí. Claro. Con mis vacaciones, no cuando tú lo digas. Uy, ya. ¿Hombre de doctores? ¿Qué doctores? Ni qué mierda. ¿Me estás hablando en serio de doctores? Bueno. Aquí no hay doctores que valgan, ¿vale? Soy feliz como estoy. Claro que sí. Que estoy encantado de vivir así. Claro que sí. Y me casas conmigo porque me da la gana, ¿vale? Claro que sí. Y no quiero más problemas. Claro, claro. Claro que sí. Quiero decir una cosa. ¿Señor de trabajáis? Claro, claro. ¿Por qué coño vais vosotros? Que no pasa nada. Que no pasa nada. Hijos de puta, cabrones. Cuidado conmigo, ¿eh? Claro. Cuidado conmigo. Claro, claro, claro. Idiotas de mierda. Voy a decir una palabra al azar. Cuidado. Seguridad. A la mierda. Venga. Que salga a faltar un médico de mierda a la mierda. Venga, venga, venga. Venga. Todos los pocos están en su sitio. Ya está. En Cero, de Movistar Plus. Venga, venga, venga.